Y una pregunta, en esa época, ¿tú te vestías como un chico? Claro, me vestía como un chico y de hecho evitaba todo lo femenino, ¿no? Tenía como... me permitía ciertas cosas, pero evitaba... pues eso. Y no lo había unido, lo de mi infancia, con eso, porque pensé que me había desvinculado de lo que había pasado en mi infancia y decía, bueno, ahora soy esto y ya está, ¿no? O sea, tú te desvinculaste en un momento, o sea, tú pensabas que ya... que eso había sido un... que lo había superado de alguna manera. Que tú eras un chico homosexual y ya está. O sea, no se te pasará por la cabeza ya cosas de cambiarte de sexo y nada. Claro, ¿no? Porque dije... yo decía, bueno, por lo menos no he conseguido que... no me gusten los chicos, pero sí que he conseguido superar el querer ser una chica y... pensé que había conseguido eso. ¿Y cómo fue ese punto de inflexión? O sea, ¿cuándo fue en el momento que dijiste pues a lo mejor no, quizás no lo he conseguido? Claro, la movida fue que con toda esta adicción que os he comentado me evadía de la realidad, entonces no estaba conmigo. No estaba conmigo. Estaba todo el rato yendo y viniendo. Estaba todo el rato intentando solucionar los problemas que eso me causaba y como en un mundo de fantasía. Y cuando empecé en la terapia de esta, que fue muy hardcore, por cierto, porque era una abstinencia total. Ni masturbación, ni ligar, ni ver ninguna imagen. Entonces yo era un poco alcohólicos anónimos. De hecho, estaba basado en eso. Yo tenía un padrino. Ahora hablaremos un poquito más de eso porque también me interesa muchísimo todo el proceso ese. Vale. Bueno, la cosa es que me corté en seco eso y empezaron a salir cosas como capas que, claro, la adicción era lo superficial. Empezó a salir lo que verdaderamente había debajo, ¿no? Y no lo acepté de una. Empecé a sentir una necesidad de ponerme ropa femenina. Digo, bueno, ya está, solo en la ropa. Me pongo un top, unos shorts, porque me apetece, simplemente igual soy un chico femenino. Pero de repente como que me vio un día un colega con el que vivía y me dice, qué guapa. Como que me vio así. Y te juro que a mí me entró como si me clavas en algo. Como si tuviera una herida ahí. Dije, hostia, puta. Ahí hay algo. O me lié con un chico hace años y me dijo, es que eres medio chico, medio chica, no sé qué. Y también fue como, ahí hay algo, ¿no? Como que este vino por la cabeza, se te pasó por la cabeza un poco todo lo de la infancia, ¿no? Sí. Sentí que ahí tenía una herida. Y la sigo teniendo, de hecho. Esa herida, en cuanto conecto con ella, me he hecho a llorar. Es como un botón. Plim. Mismamente ahí en el trabajo, tuve una rayada y estaba en la recepción como, venga, no. Tranqui. Que no estás en la recepción, no puedes estar llorando. Claro. Entonces, ¿cuándo fue exactamente el momento en el que tú empezaste, bueno, supongo que fue un proceso, ¿no? De empezar a, pues, a conectar con esa parte tuya que estaba probablemente oculta y que poco a poco querías ir sacando. ¿Cómo fue ese proceso? Un proceso de, pues, un año así como dejar un tirada floja. ¿A qué edad, perdón? Un tirada floja. Pues fue hace nada, eso. Fue hace dos años. Ah, guau. O sea, que desde los 13 que empezaron tus adicciones hasta los 26, estuviste todo ese proceso, digamos, de malos hábitos, mala rutina. Claro. Y hace como dos años te diste cuenta, empezaste... Gracias a poder haber frenado esos comportamientos y el evadirme todo el rato, me di cuenta de lo que quería realmente a nivel profesional, me di cuenta de... y de quién era. Pero claro, me costó asimilarlo un año, porque no era fácil. Y yo me han educado para odiar a ese tipo de personas y de hecho me sigo odiando a mí misma y lo estoy trabajando. Y claro, empecé ahí, pues eso, lo que os dije, con la ropa, pues igual soy un chico femenino y tal. Pero empecé como a pensar y dije, es que no me identifico como un chico. No me identifico, o sea... Y entonces empecé como a pensar. Bueno, igual estoy en el medio, igual... Porque hay personas no binarias también. O igual soy una persona no binaria, no sé qué. Y tuve más episodios así, ¿no? De... Pues ya me cambié como de estilo, de estilo un poco. No era ni del todo femenino, pero era como más... Y me sentía mejor. Y alguna vez que, por ejemplo, me invitaron a una boda y tuve que ponerme un traje, ahí me rayé, que flipas, me echa a llorar. No sabía por qué, digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento así? Y... ¿Por qué me siento así, no? Y no... Salió mi herida ahí otra vez. Entonces iban como episodios, así. Surgiendo, surgiendo, surgiendo. Y de repente me acuerdo que en una tienda había un vestido súper guay. Un poco puti, la verdad, pero elegante a la vez. Y dije, hostia, qué pedazo de vestido. Pasé y luego pasaron como unos meses, ya estoy... Eso estoy hablando ahora de diciembre. Diciembre de 2021. Diciembre de 2021. Volví y dije, a ver si está el vestido. Y estaba el vestido, me lo pongo y dije, me quedaba de puta madre. O sea, no es por... No es por nada, bro. Me quedaba brutal. Me quedaba brutal. Y pensé, por favor, 20 euros. Y nada, 19,99. Me lo pillo, ¿vale? Y claro, no pensé, yo no pensaba, digo, me lo pongo. Y me puse unas botas como altas así, brutal, ¿no? Porque era cortito el vestido, ¿vale? Y fue a una fiesta. Claro, de repente había todo tipo de reacciones de gente que me decía guapa y gente que me decía qué guapo, ¿no? Y con qué guapa era como, hostia... Pero los que me decían qué guapo era como, uff, como una jarra de agua fría, pero muy fría. Muy fría. Y yo, mierda. No te gustaba para nada, ¿no? No me gustaba nada. Como que pensaba, hostia, ¿qué tengo que hacer para que me digan guapa si hay un vestido? Y luego estaba pensando, voy maquillada y yo, mierda, se vienen cositas, ¿no? Como, mierda, está pasando. Lo tengo que aceptar, ¿no? Está pasando. Lo que pasa es que, claro, yo creo que en estas cosas siempre viene guay un empujón de afuera, ¿no? Alguien que te diga, acétalo o tal, porque son muy hardcore y nadie nos prepara para eso. Nadie nos educa. Nadie nos educa de que existe eso, de que tienen la posibilidad de serlo. Entonces dio la casualidad que en el grupo de adicciones, tengo un compañero que es trans, un chico trans, al revés, ¿no? Y él es de Argentina porque en el grupo también hablamos por teléfono, bueno, ya me he salido, ahora os cuento, pero hablábamos por teléfono, pues a lo mejor alguien tiene una rayada y antes de tener una recaída, oye, ¿alguien para compartir? Hola. Y igual es alguien de Colombia, perdón que se me va la olla. Igual es alguien de Colombia y... Entonces con este chico empecé a hablar y le conté cómo me sentía y me dijo, prohibido dirigirte a ti misma en masculino cuando estés hablando conmigo. Entonces ya hablando con él fue como, venga, va, ya, ya está. Entonces como que de alguna manera al aceptarlo conecté con mi infancia y dije, no he dejado nunca de ser así y me da una rabia muy grande por haberme hecho todo ese daño a mí misma, o sea, te juro que estuve a punto de palmar, teniendo todas esas relaciones peligrosas que tuve y me dio mucha rabia, pero dije, mira, lo voy a sanar y voy a empezar. Entonces empecé a saco. Empecé a saco el proceso porque dije, ya está. Lo tengo claro. Fue un cambio radical. Claro. Justo desde esa llamada fue el punto de inflexión, ¿tú crees? Fue el punto de inflexión. Entonces ya fue todo una cosa tras otra. ¿Qué tengo que hacer? Porque claro, lo tuve claro. Hay gente que a lo mejor que... Soy consciente, ¿no? Que hay gente que a lo mejor empieza y va probando, se empieza a hormonar y no dice nada. O sea, yo he visto casos de gente que a lo mejor lleva cuatro años en hormonas y no lo dice hasta que pasan, le ha cambiado el careto y tal y cual. No, no, no. Yo en cuanto sentí eso, lo dije. Y eso es un poco marrón también porque es que no has cambiado físicamente. ¿A quién fue la primera persona que se lo dijiste? La primera persona fue a este chico, a mi compañero. La verdad que... Y luego se lo dije a un amigo de Asturias y después ya... A ver, también tenía amigos cercanos que se lo veían venir. Tenía un colega que vivo con él ahora que era como... Me gastaba bromas. Te voy a acabar llamando no sé qué, ¿no? Como cada vez me veía con más pintas de chica y más tal y yo que no, que no. Y al final sí, ¿no? Entonces hubo gente que no se sorprendió, la gente más cercana. Y luego ya lo empecé a decir, o sea, tuvo unos días como para mí, ¿no? Lo dije a los del grupo de recuperación, pero hasta que no decidí mi nombre, no lo dije a mi familia, ni a mi compañeros de piso, ni a mi alrededor básicamente, ¿no? Como que el nombre fue como... Ya está. Sí, dejo de ser esto, soy Ania. Sí.